Y de nuevo son amigos Si saben como me pongo pa' que me invitan Si saben como me pongo pa' que me invitan Si saben como me pongo pa' que me invitan A toda parranda por siempre la llego a sacar Esto le pasó al compadre y al hijo de doña Julia Si no lo invitan a fiesta se vuelve pura bravura Pero que malo es llevarlo, deja las botellas puras Y se vuelve superman tirando mi llamadura y dice Si saben como me pongo pa' que me invitan Si saben como me pongo pa' que me invitan Si saben como me pongo pa' que me invitan A toda parranda por siempre la llego a sacar Johnny Chacón, el genio del sonido Ay que diferente Pedro Cuando se invita a una rumba Cuando se invita a una rumba, en llega todo un señor Con una cara bien dura, pero quemarlo es brindarle A menos una leche burra, se olvida lo del señor Y comienza a mover cintura y dice Si saben como me pongo pa' que me invitan Si saben como me pongo pa' que me invitan Si saben como me pongo pa' que me invitan A toda parranda por siempre la llego a sacar Y en este paso es donde se acaban las cuerdas Con un poco la llego a sacar Con mi amigo, con un poco la llego a sacar Y en este paso es donde se acaban las cuerdas Si saben como me pongo pa' que me invitan Si saben como me pongo pa' que me invitan Si saben como me pongo pa' que me invitan A todas parrandas pues siempre la llego a sacar Y ya se acabó Gracias por ver el video